Antes de empezar, si bien ya eran un 100 en Twitter y en la sección de comunidad, repito que este video va a tener spoilers. Sí, spoilers. Ahora, como mencioné también en la sección de comunidad, de aquí en adelante, antes de que se reanude sábado en abril, todos los videos van a ser sin spoilers. Pero bueno, en este video si no quieres spoilearte de nada, aún estás a tiempo de huir. Pero si tú no tienes problemas con esto, entonces simplemente disfruta este video. Cuando Asuna llegó a Underworld, trajo consigo una gran interrogante. Es decir, si tú leíste la novela seguramente ya lo sabes, pero si solamente has visto el anime, sin duda alguna te surgieron un par de preguntas. Y es que Vasago, antes de caer al abismo, menciona que conoce a Asuna, así que eso nos lleva a la primera interrogante que es ¿Cómo o de dónde conoce a Asuna? Y la segunda interrogante sería, entonces, ¿Quién es Vasago realmente? La primera aparición de Vasago en Alicization se da en el episodio número 1, cuando están en GGO junto a Gabriel Miller, quien está dirigiendo un enfrentamiento entre sus soldados y el equipo de Kirito. Aquí, si eres muy observador, puedes llegar a tener una idea de quién es realmente Vasago. Ahora, si tú no lo notaste, no te preocupes porque para eso me tienen a mí. Aquí les diré exactamente quién es Vasago y quién no es Vasago, que ojo, ese es un dato que mucha gente maneja erróneamente. A ver, primero, desmintamos lo que no es Vasago. Mucha gente cuando vio que Asuna derrotó a Vasago y luego cuando vieron a Vasago en el episodio número 12 de World of Underworld, dijeron que Vasago es Death Hand. Y eso no es cierto. De hecho, por muy contradictorio que suene lo que voy a decir más adelante, la verdad es que Vasago no tiene nada que ver con el símbolo Death Hand. Porque recordemos que Death Hand es más que nada un símbolo de tres personas. La primera persona es Shoichi, a quien nosotros conocemos como Sasa en Sao. El segundo, el hermano del primero, es Kyoji, el tipo ese que sacaron de Digimon y que es franzoneado por Sinon. Y por último, Atsuchi, a quien se le conoce como Johnny Black, y quien fue camarada de Sasa en Laughing Coffin en Sao. Nadie más. Vasago no es parte de Death Hand, tampoco es Death Hand. Y lo más probable es que ni siquiera sepa que existió Death Hand. Ahora, eso no quiere decir que él no conozca a Sasa ni a Johnny Black. Pero bueno, primero vamos por lo más personal. El buen Vasago nació en San Francisco, Estados Unidos, pero su mamá era española y su papá era japonés. Así que sí, bonita mezcla tenía Vasago. Por lo que en resumen, él también tiene tres nacionalidades. En la novela aquí nos mencionan que en Estados Unidos estaba prohibido poner nombres raros a los hijos y que le pueda generar bullying. Es decir, por ejemplo, el prota Kasuto no podría llamarse Kaneki en Estados Unidos. Porque imagínense, estos gringos le dirían, mmm, se llama igual que el llorón de Tokyo Ghoul. Ya saben, cosas así. Ahora, ¿por qué nos dicen esto? ¿Qué nos aporta esto? Nos dicen esto porque la mamá de Vasago quería ponerle Diablo o Satanás por nombre. Y como no se podía, ella le puso Vasago, que significaba Príncipe del Infierno. Ahora, ¿por qué permitieron ponerle ese nombre? Pues porque el tipo que lo registró no tenía idea de los demonios y cosas satánicas. Entonces, no tenía como saber el significado de Vasago. En fin, la pregunta aquí que algunos estarán haciendo es, ¿qué onda su mamá? Claramente no es como la mami de Lisekai ese raro. Así que, ¿qué pasaba con ella? Bueno, en la novela nos dicen que la mamá de Vasago lo odiaba con todo su ser. Y que ni siquiera quería que naciera. La razón por la cual no lo quería es porque literalmente fue un embarazo inesperado y que básicamente fue producto de una transacción monetaria. Ahora, no se especifica exactamente qué es esto, pero lo dejo a criterio de cada uno. En fin, a pesar de que la mamá quería abortarlo, el papá de Vasago no lo permitió. Sin embargo, esto no significaba que el papá lo quisiera, ya que el papá nunca le compró ni siquiera un juguete. Y sí, pobrecito Vasago. De hecho, lo único que le dio su padre fue el idioma japonés. Ahora, ¿qué era Vasago entonces para su papá? Pues básicamente era el repuesto para un niño integrante de la familia del padre. Así que sí, Vasago solamente era el donante para ese niño y nada más. Cuando Vasago tenía 15 años, aceptó ser el donante, pero con una condición. Él pidió ir a Japón, el país de su padre obviamente, ya que él sabía que después de ser donante no iba a servir para nada ante los ojos de su padre. Ni que probablemente él no lo iba a mantener más, por lo que lo que él esperaba era terminar en los barrios bajos y convertirse en un narcotraficante. Y así es como con 15 años Vasago, el buen Vasago, fue a Japón. Pero como en Japón no se permitía las adopciones internacionales, ni daban permisos de residencia a niños mayores de 6 años, entonces Vasago no tuvo otra opción que quedar en la calle y apegarse al mundo criminal. Sí, el tipo huyó de convertirse en delincuente en Gringolandia, pero de todas formas terminó en el crimen de los chinitos. Aquí es cuando Vasago fue capturado por un sindicato criminal coreano, pero en vez de matarlo o cualquier otra cosa, estos tipos le proporcionaron una identificación falsa y lo convirtieron en un asesino entrenándolo y todo eso. Así que sí, de momento, hasta Alicization al menos, Vasago y Gabriel Miller son los únicos dos villanos que tienen entrenamiento militar o algo por el estilo en la vida real. Así que Kaneki en el mundo real no tendría nada que hacer. Y bueno, de hecho, hasta el niño elegido es el frenzoneado, le dio una paliza a Kaneki. Pero bueno, volviendo a lo importante, cuando Vasago cumplió 20 años, es decir, cuando llevaba 5 años trabajando como asesino, en la novela nos dicen que él ya había completado 9 trabajos, empleos o misiones, como prefieran llamarle. Ahora, esto no quiere decir que él haya asesinado solamente a 9 personas, tal vez fue más de una en una misión. Así que sí, este tipo a los 20 años ya era un criminal peligroso. Ya saben, como en la vida real en cualquier barrio peligroso. Lo importante aquí es que Vasago recibió su décima misión, sin embargo, esta era completamente diferente a cualquiera que haya tenido antes. Esta misión consistía en asesinar a alguien en un mundo virtual. Y si bien él encontró que esto era muy raro, después de escuchar sobre un incidente de un juego virtual, entendió todo. Ahora, por si a alguien le cabe alguna duda, este juego es Sword Art Online. En la novela nos dicen que él recibió esta misión algunos días después de que Sao había comenzado. Así que es interesante saber que hubo alguien que pudo entrar después de que el juego se puso en marcha. Ahora, no nos dicen exactamente quién era el objetivo de Vasago, pero seguramente era alguien muy importante o al menos con mucho poder. Ya que cuando esta persona quedó atrapada en Sao, lo mantuvieron en su residencia con mucha seguridad. Tampoco nos dicen por qué querían matarlo, pero al final determinaron que la mejor opción era entrar al juego y asesinarlo directamente. Ya que si bien es cierto, el tipo podía morir en el juego y así morir en la vida real, esto no era 100% seguro. Y además de que incluso si moría, esto podría tardar años. El método de entrar al juego también tenía sus riesgos. El primero es que si bien Vasago podría entrar al juego a pesar de que este ya había arrancado, la verdad es que una vez dentro tenía que esperar a que Kaneki se hackeara a Aincrad. Ya saben, cosas de brota. El segundo problema es que dentro del juego estaba poniendo en riesgo su vida también. Así que sí, si moría ahí, también iba a morir en la realidad, como cualquier jugador. Y bueno, ya saben, no todo se puede en auto revivir cuando se les antoje. Y el tercero es que para Vasago probablemente era muy fácil ubicar el objetivo y matarlo, pero no podía dejar ningún rastro del asesinato. Por lo tanto, si lo mataba, seguramente en el sistema de Sao iba a quedar el registro de que el tal jugador mató a otro y así, por lo cual no podía matarlo directamente. Esto también nos confirma que el objetivo de Vasago era alguien realmente muy importante. Pero bueno, como sea, para convencerlo, los coreanos le ofrecieron muchísimo dinero y la verdad no se dice cuánto, pero seguramente era como un estadio lleno de dinero, mujeres y alcohol. Ahora, nadie podría culpar a Vasago por aceptar. Recuerden que en Phantom Ball, Kikuka, Kukioka o... De verdad, nunca sé cómo pronunciar el nombre de este tipo, siempre se me olvida. Pero bueno, ese tipo de gafas que tiene la voz del papá de Naruto, convenció a Kaneki de ir a Jijio con el riesgo de recibir un balazo de Death Gun. Y como lo convenció de esto, pues fácil. Con otro postrecito, con dinero y con una enfermera que de vez en cuando le podría tocar las nalgas. Así que bueno, ahí nuestro prota aceptó sin dudar. Ya saben, lo que haría cualquier persona. En fin, luego de que Vasago acepta, nos dicen que los Nerf Gear de la gente que tuvo la buena o mala suerte de no alcanzar a jugar Sao, fueron confiscados por la policía. Pero que el sindicato se consiguió uno por ahí con métodos desconocidos. Hmm, corrupción everywhere. Ya saben, como es la vida real. Así que ya solamente hacía falta conseguir una copia del juego. Y esto lo hicieron de un plumazo. Un dato curioso es que una vez que él hizo login en Sao, Vasago no sabía qué nombre utilizar. Ya saben, problemas de asesinos. Así que al final terminó utilizando un nombre que tiene un significado similar a su nombre real. El cual era Pooh. Este nombre significaba Prince of Hell. Y sí, quizá alguno ya lo sabía, pero Vasago es en realidad Pooh, el líder de Laughing Coffin. Ahora, aunque alguien lo sepa sin leer las novelas, la verdad es que debería haber mucha más gente que lo sepa sin leer las novelas. Pero lamentablemente Sao Aincra puede ser entretenido, pero estructuralmente está muy mal hecho. Entonces, deberíamos saber quién es Pooh simplemente con verlo la primera vez en Alicization y listo. En fin, cuando Pooh llegó a Sao, comenzó a liberar su verdadera naturaleza. Y es que ver a tanto japonés le hizo entender que en el fondo de su corazón, él odiaba a todos los orientales. Aquí es cuando Vasago, a pesar de su objetivo original, lo que más anhelaba era matar a tantos jugadores japoneses como pudiera. Entre tantas cosas que sabemos de Vasago, es que lentamente empezó a mover los hilos para que otros jugadores empezaran a matar a otro jugador dentro de Sao. Esto lo hacía mediante influencias, como susurrando, como si fuera realmente un demonio. Pero al final, el primer jugador en matar a otro, literalmente dentro de Sao, fue Vasago. Al hacer esto, él pudo convencer a otros jugadores de seguirlo y de cruzar la línea, obviamente. Y así fue como fue fundando el gremio de asesinos, Laughing Coffin. Como saben, Sao comenzó en noviembre del 2022, así que poco más de un año después de esto, en la víspera de Año Nuevo del año 2023, Vasago ya tenía cerca de 30 miembros en Laughing Coffin. Y con estos 30 miembros, exterminó a un gremio completo en campo abierto. Ahora, este gremio era bien pequeño, pero aún así, este fue considerado uno de los peores asesinatos en masa de todo Sao. Ahora, aparte de que mencioné que Vasago, o mejor dicho, Pooh, no era Redhan, también hay que mencionar que a él no le interesaba lo más mínimo lo que le pasara a Sasa o a Johnny Black, a pesar de que estos eran sus miembros más cercanos e importantes. De hecho, en Sao Aincrad, creo que en el episodio 6 o 7, por ahí, cuando vemos a Pooh por primera vez, está junto a Sasa y junto a Johnny Black. Para Pooh, tanto ellos como Laughing Coffin era un juguete o un medio de entretención nada más, así que cuando se cansó, simplemente se deshizo de ellos. En Underworld, cuando Pooh derrota al ejército de defensa humano, alguien de quien no voy a decir nombres para no hacer spoiler, más dentro de este mismo spoiler, pero bueno, esa persona le pregunta si lo que está haciendo es debido a una venganza por lo que le hicieron a Laughing Coffin. Recordemos que en Phantom Bullet, Kirito narra un flashback en el que los clears, es decir, el equipo de avanzada donde estaban los jugadores más pro y que se encargaba de derrotar a todos los boss, asaltaron la base de Laughing Coffin para detener sus asesinatos. En fin, aquí le preguntan si por eso está masacrando a todos los soldados de Underworld, y Pooh, sin poder contenerse, se mata de la risa y le dice a la persona que le preguntó esto, si acaso es estúpido. Y aquí es cuando revela que él mismo fue quien filtró la información sobre la base de Laughing Coffin a los clears, para que ellos mismos intentaran detenerlos. Y es por eso que Laughing Coffin terminó emboscando al equipo de Clear como si ya supiera la información, y esto es porque Pooh también se encargó de decirle a Laughing Coffin que el equipo de avanzada venía a atraparlos. Pooh confiesa que literalmente filtró esta información a ambos bandos porque quería ver cómo los simios se mataban mutuamente. Pooh dice que también hizo esto porque quería que el equipo de avanzada también se convirtiera en un montón de asesinos, y que le tomó una eternidad preparar todo para que saliera perfecto, ya que la idea de Pooh era avisarle a Laughing Coffin a última hora para que así no alcanzaran a escapar, pero si pudieran matar al equipo de avanzada, ya que si les avisaba muy temprano probablemente los miembros de Laughing Coffin iban a huir. Y aquí, entre las cosas que Pooh más anhelaba era hacer que Kirito matara a un jugador, y bueno, técnicamente lo logró, ya que Kirito en Sao mató a tres jugadores en total. Dos de ellos son los que mató en el asalto a Laughing Coffin y más tarde termina matando a Cradil. Pooh comenta que se escondió en un lugar seguro y observó toda la pelea disfrutando de ver cómo se mataban entre todos. Aquí menciona que cuando vio que Kirito mató a dos personas, estuvo a punto de salir de su escondite ya que estaba muerto de la risa. Además, la idea de Vasago era atrapar a Kirito y a Asuna después y entrevistarlos ahí mismo para preguntarles qué sintieron durante toda esa masacre. Pero qué lástima, no contaba con los hacks de Kaneki, quien completó el juego mucho antes de lo que se esperaba. Cuando Pooh volvió al mundo real, se sintió completamente vacío y decepcionado. De alguna forma él quería volver a ese mundo virtual para seguir matando gente, pero eso era algo muy difícil de lograr, así que decidió volver a Estados Unidos luego de asesinar al líder del sindicato criminal coreano y tomar la recompensa por su misión. Aquí es cuando Vasago llega a Estados Unidos y entra al departamento de ciberoperaciones de la empresa militar de Gabriel Miller. Vasago pulió tanto sus habilidades de combate en Sao que superaba los combates de entrenamiento de realidad virtual contra soldados de la Guardia Nacional y la Marina. Ahora, esto no quiere decir que jugar en Sao te haya convertido en un supersoldado, sino que Vasago ya había sido entrenado antes. Así que en Sao seguramente fue puliendo algunos aspectos más de su habilidad. Además, probablemente se había acostumbrado mucho más al mundo virtual. Aquí, al ver su habilidad, Vasago fue ascendido a instructor y en este punto él ya tenía una vida completamente diferente a la vida llena de crimen que tenía antes. Es decir, ya tenía una vida estable, sin embargo, había un vacío en su corazón que él no podía llenar con nada. Y es que en el fondo, él sentía deseo de volver a un mundo como el de Sao, donde la gente mostraba su verdadera naturaleza. Y es por eso que Vasago interpretó como obra del destino que se haya encontrado nuevamente con Asuna y Kirito en un mundo virtual mucho más realista que Sao y que esta vez se llamaba Underworld. Bueno, este Vasago realmente es el peor enemigo de Kirito en toda la franquicia, ya que literalmente se las ingenió para que el prota asesinara personas. Recordemos que esto persiguió a Kirito hasta Phantom Bullet, donde prácticamente no solo peleaba contra Death Gun, sino también contra los tres fantasmas que lo estaban atormentando. Además, básicamente fue quien creó y quien condenó a todos los miembros de Laughing Coffin. Recuerden que en este canal tendrán a finales de abril la sección de novela versus anime cuando empiece la última temporada de World of Underworld. Ahora, si no sabes cómo es esta sección, te dejo un video ahí a la izquierda de tu pantalla. Y si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte aquí en el botón que está a la derecha de tu pantalla. Ya con eso vas a poder estar al tanto de todas las novedades de este canal. Así que nada, gracias por pasar por mi canal y te espero en mi próximo video.